Corre y se va con El apache El bandolón El gorrito El negrito El pescado El sol El camarón Las jaras La sirena El pino El pájaro El músico La estrella El melón La chalupa El violoncello La escalera El mundo El cantarito La bandera El tambor La botella La botella La dama La araña La maceta La maceta El corazón El cazo La rosa El diablito La calavera La calavera El paraguas La sandía El cotorro La bota La bota El soldado El barril El nopal El nopal La corona El catrín El catrín El alacrán El alacrán El gallo El árbol La luna La luna La luna El venado La pera El arpa El borracho El borracho El borracho La muerte El valiente La garza La campana La palma La rana El borracho 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.